Lo que hemos tenido recientemente es una comunicación de Coneau, donde ellos a través de un acto administrativo informan a la institución que aprobaron nuestro sistema institucional de educación a distancia y habilita a la institución a poder empezar a desarrollar cualquiera de las 80 carreras que actualmente esta institución tiene bajo la modalidad de educación a distancia. Nuestro sistema de educación a distancia, nuestro SIED, promueve que todas las carreras que en este momento son presenciales puedan acceder hasta un 50% a distancia. A nosotros nos abre las puertas a que podamos validar el uso de la tecnología en las carreras que ya tenemos en la universidad, o sea, ese 50% de crédito que podemos utilizar con el uso de las tecnologías en las carreras presenciales que son las actuales, las vigentes, las que se están cursando, nos avala el hecho de que el SIED esté ya validado por Coneau. Somos miembros, tanto la directora como yo, de la red universitaria de educación a distancia. Vamos a asistir al plenario en donde vamos a comentar nuestra experiencia y compartir la experiencia de tener ya un SIED validado. Ya tenemos dos, que es profesorado en ciencia de la educación y licenciatura en ciencia de la educación. Y en la medida que cada departamento, unidad académica, haga la presentación de los proyectos, esos proyectos pueden ser después evaluados para que finalmente se pueda implementar para alguna carrera la que cada departamento, bajo la necesidad que el departamento tenga, y que la comunidad también exponga y poder desarrollar cualquiera de las carreras bajo esta modalidad de educación a distancia.